¡Súper Domingo en Bella y Bestia! Con ustedes, Caro y Nico, Nico y Caro. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Nicolás Buñasquín? Muy bien, ahora que volvió Nacho Gullián mejor. Ahora que volvió Nacho Gullián mejor. ¿Viste? Nos faltaba eso. ¿Cómo le va, Nacho Gullián? ¿Todo bien? Muy bien, excelente, excelente. ¿Cómo están ustedes? Sí, muy bien. Está como nuevo. ¿Cómo labura, Nacho Gullián? Más ventanillas que River. Muy bien. ¿Viste? Bueno, picante viene la realidad. Empezó la semana informativa, ahora que empieza Bella y Bestia. A ver, es una continuación de la semana anterior con elementos nuevos, ¿no? Va a continuar, porque está pasando en este momento, el conflicto en Julcán y Uruguay. Recoleta, casa de los Kirchner, un edificio que es casi todo de los Kirchner, porque volvieron los militantes y volvió la infantería. Ayer hubo una reunión entre funcionarios del Gobierno de la Nación y la Jefatura Porteña donde se había acordado que si se iban los militantes, si se retiraban, si Cristina le pedía que se vayan, bueno, la policía se iba a ir retirando y esto tenía que continuar así. Además, adiviná quién pasó, quién no cumplió el pacto. ¿Y saben lo que pasó? Bueno, por supuesto, la imagen ayer fue dantesca, fue dantesca y esta es la imagen de hace un rato nada más, lo que sucedía en las cercanías, en las inmediaciones de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, recordemos por supuesto la intersección de Juncal y Uruguay, todo un barrio revolucionado, todo un orden trastocado durante días y días, las quejas de los vecinos, un operativo de la ciudad de Buenos Aires, el rechazo del kirchnerismo y una movilización hacia allí, exhortada por parte de la política, una política profundamente irresponsable que desconoce esto de lo que vamos a hablar hoy, los peligros del agite, lo que hay es un carnaval de caos, entonces ¿será que juegan o apuestan a construir poder a través del desorden? Y del miedo, ¿no? Exacto, y del agite y del caos y de la sombra del caos, de esto vamos a estar hablando con Federico Andajasi, que nos acompaña hoy, ¿cómo estás Federico? Muy bien, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, hay algo con ese juego de lo carnavalesco que vos también, ¿no?, trazaste en un texto recientemente, ¿no? Sí, sí, a ver, ojalá fuera un carnaval y ojalá esto fuera un corso, ¿no? A mí me preocupa sobre todo los ecos de la historia, de eso vamos a recordar algunos episodios. Muy bien, enseguida vamos a estar hablando con Gonzalo Asís, que tiene mucha, pero mucha información sobre la semana que se viene, porque la semana informativa arranca acá, arrancamos hablando de los ecos de un caos, pero también tenemos que hablar de la semana que sigue y de la gestión de gobierno, no nos olvidemos de eso, de lo que sucede mientras tanto, mientras se hace mucho, pero mucho ruido. Decía que ayer la reunión entre el Gobierno Nacional, el Viceministro de Justicia, escuchen esto, los funcionarios, ¿no?, que involucrados en esta cuestión, Viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, el Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, Ministro del Interior, Guado de Pedro, con Jorge Macri, Ministro del Gobierno de la Jefatura Porteña, y Marcelo D'Alessandro, que es el Ministro de Seguridad, esto para acordar cómo pacificar esa esquina y algunas de las cuadras de la Recoleta. Bueno, como les decía antes, lo que se impactó es que si se retiraba la policía un poquito, se iban a ir los militantes, se iban a instalar los militantes, ¿no? Por eso también hubo vallas y un avance de la policía. ¿Y qué pasó hoy? Volvieron los militantes. Marcelo D'Alessandro dijo, si vuelven los militantes, vuelven la infantería. Volvió la infantería. Y justamente está Marcelo D'Alessandro en línea telefónica, Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo andan? Bueno, a ver, ¿qué fue exactamente lo acordado? ¿Qué está sucediendo ahora? Y sobre todo, ¿qué medidas se toman para el día que comienza, para mañana lunes? Quiero ser bien claro para que se entienda. El sábado amaneció el barrio con las vallas porque lo que nosotros hicimos fue marcar el límite. Ellos lo que pretendían era hacer una feria, instalarse ahí con carpas y hacer una especie de vigilia todo el fin de semana. Nosotros veníamos hablando con ellos. Una cosa es expresarse, que no es que alguien lo permite, no, es un derecho constitucional y nosotros lo respetamos. No pretendemos invisibilizar la militancia. Ahora, es muy difícil para padres que tienen chicos que sufren, que tienen autismo, tener fuegos artificiales, tener pirotecnia, adultos mayores que querían dormir con las batucanas hasta las 3 de la mañana. Lo que se quería generar era un estado de caos permanente, planificado, porque lo que veníamos era la rotación de ellos que iban haciendo una especie de guardia. Entonces, en función de eso, nosotros colocamos las vallas para decirle hasta acá, ese es el límite. Tuvimos cuatro denuncias. Lejos de eso, de traer razonabilidad, lo que hicieron con una irresponsabilidad absoluta, los dirigentes, fue convocar a toda la militancia, a toda la militancia que son funcionarios del gobierno, pero los detenidos eran funcionarios, los que estaban ahí eran funcionarios, se identificaron algunos barras que se está poniendo en disposición de la justicia. Ahí estamos viendo las imágenes de uno de los departamentos de arriba, con la pirotecnia, ¿no? Y lo que querían era esto, generar un escenario de caos. En función de esto, una de las denuncias de Pietragala contra nosotros generó una audiencia por la jueza Susana Pará, que se pasó a las 20 horas, pero el 18.30, ellos tiraron las vallas, creyeron que tirando las vallas nosotros nos íbamos a replegar, lejos de eso, la policía actuó con mucha firmeza, restableció el orden con la línea de escudos, y ahí es donde la vicepresidenta autoriza a generar esta reunión, que lo que dijimos es, volvamos a la normalidad. Y así se quedó, se retiró la militancia y nosotros reordenamos la fuerza. Dale, Sandro, me llama la atención algo que usted menciona y que no quiero soslayar. Pietragala, nada menos que el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, le hace un reclamo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, es algo peor, porque hizo una denuncia a un avias corpus donde se partió una audiencia a las 20 horas, por cuestiones operativas, esta audiencia se tiró a las 22.30 y él no se presentó. Nosotros nos presentamos junto a la policía y no se presentó. Previo a esta audiencia se generó esta mesa donde vinieron los funcionarios nacionales, nos juntamos con el ministro de gobierno, Jorge Macri, y pactamos esta situación, que era respetar la norma. Y la verdad que lo vinieron cumpliendo hasta hoy a las 6 y media de la tarde, donde enviaron 10 micros de Ituzangot, 7 fueron, logramos interceptarlos antes de que lleguen y 3 llegaron, bajaron 350 personas. Y ahí me comuniqué con los funcionarios del gobierno nacional y les fuimos muy claros, si no se retiraban o si no cumplían tener las arterias liberadas y darle tranquilidad al barrio, de forma ordenada se tenían que manifestar. La infantería iba a volver y así fue alrededor de las 20 horas, la infantería bajó, se logró restituir la circulación y los militantes se hicieron. Bueno, las bases... Yo no creo que fue una contención y lamento la irresponsabilidad por parte de algunos dirigentes que lo que deben es trabajar en la paz social y no seguir tirándonos al pueblo. Máximo Kirchner denunció que la policía no lo dejó entrar al departamento, a uno de los pisos que tiene su madre en ese edificio. No, mirá, yo ahí, Nicolás, lo que dije, ellos tiraron las vallas y pensaron que tirando las vallas a la policía, la policía iba a replegar y iban a poder hacer lo que quisieran. Lejos de eso se reordenó, mantuvo la línea y nos mantuvimos con tal firmeza que ni siquiera Máximo Kirchner pasó para abrirle paso a la militancia. No se les permitió porque ahí íbamos a restablecer la paz social. Lo que estaban buscando era generar cada vez más violencia, cada vez más violencia, más claro, es el escenario que ellos buscan, creciendo que de esa manera van a dirimir una cuestión judicial. Pretenden dirimir la cuestión judicial y procesal de la vicepresidenta en la calle y la verdad que es una responsabilidad muy grande. D'Alessandro, quiero preguntarle porque también recién acaba de mencionar que hay, ¿cuántos policías con heridas de consideración? Son 20 los policías lesionados con piedrazos y cuando tiraron las vallas y con golpes, pero hay 5 en particular que tienen traumatismo grave. Uno tiene la cabeza rota, otro el brazo, sufrieron golpes importantes. Ningún legislador se comunicó con nosotros para ver cómo estaban los policías que fueron golpeados, violentados. Lamentablemente ninguno se preocupó por la salud de los policías, que lo único que hacen es poner el cuerpo para restablecer la paz social y ser esa barrera infranqueable entre los remitados. Nos sumamos a la charla, Gonzalo, así dice, D'Alessandro. ¿Qué? ¿Cómo no? ¿Estás ahí, Gonzalo? Hola, chicos, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Hola, Gonzalo. Bueno, lo primero que me gustaría compartir con ustedes, chicos, hablando recién hace un ratito con gente del gobierno, me contaban que la situación puertas adentro de lo que es el gobierno nacional frente de todos es muy similar a lo que pasó, para poner una comparación que sea fácil de comprender. Muy parecido a lo que pasaba cuando hubo que discutir el acuerdo con el FMI. Me dicen esto, hay un escaso poder de control por parte del peronismo racional que está dentro del gobierno, hacia lo que es el sector que comanda Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Me refiero, mucha promesa por parte del sector que comanda Cristina, de, bueno, vamos a hacer lo que tenemos que hacer para poder restablecer una cuestión de orden, pero después cuando hay que contener a la militancia, la potestad que tiene este sector de la política es casi nula. La pregunta que me interesa mucho hacerle al ministro Marcelo D'Alessandro es si entonces, ante este escenario que se vio hoy a la noche otra vez con la militancia cortando la calle, a los gritos en Recoleta, implica una vulneración por parte de los ministros que ayer participaron por parte de Nación en esta reunión con la Ciudad de Buenos Aires del acuerdo que se firmó ayer para poder garantizar una mínima paz en el barrio de la Recoleta, o si esto estaba en los planes previstos. No, a ver, uno cuando se sienta a dialogar lo hace desde la buena fe, por supuesto que nosotros apostamos en que cumplan, lamentablemente no se cumplió, pero no de una militancia, yo soy muy respetuoso de la militancia, acá no estamos hablando de una militancia que fue de forma espontánea, insisto, fueron tres micros los que llegaron, es alguien que se ocupó de alquilar los micros, es alguien que se ocupó de juntar la gente, de subirla al micro y de traerla aquí, en un horario donde sabía que era el horario que iba a entrar la vicepresidenta o regresar, entonces me parece que ahí es donde está la irresponsabilidad de generar estos escenarios de violencia constante, porque también, esto hay que decirlo, a cada vecino que está ahí también muchas veces lo insultan, a la policía constantemente lo insulta, entonces nosotros apostamos al diálogo, tenemos una responsabilidad en la función, por supuesto que nuestro límite es la violencia y evitamos bajo todo punto de vista tener que actuar, porque eso es lo que están buscando ellos, ahora no les vamos a regalar el orden y la paz de la calle. Porque los militantes cortaron la calle hoy, ¿no? Hoy cortaron la calle por el término... Sí, la cortaron, Nico, yo pasé hoy y estaba cortada. Y en función, sí, sí, la cortaron, y en función de eso es que se reordenó a la infantería bajar, formarse y volver a liberar y tener la circulación que habíamos tenido todos los días, por eso, insisto, esto es algo planificado, es algo premeditado, que busca algo, que tiene un fin, que es generar un escenario de violencia, por eso apunto a la responsabilidad. Enseguida volvemos, Gonza y D'Alessandro, les pido que nos aguarden un minuto porque tenemos que ir al móvil en vivo con Victoria Márquez en el lugar. Vicky, contanos qué está pasando. Hola, Caro, ¿cómo estás? Si estamos acá en Juncal, si me sacan la vuelta, gracias. Mirá, está trabajando el personal de barrido y limpieza, hay agentes de tránsito y también controladores del gobierno de la ciudad para verificar que todo esté en orden después de una jornada donde, bueno, a ver, la vía pública estuvo cortada por lo menos durante más de tres horas. Hasta hace algunos minutos había efectivos, estaba el cuerpo de infantería apostado aquí en el lugar y también en la intersección de Uruguay y Arenales a modo de prevención. Ahora el área está despejada, solamente quedaron los agentes de la ciudad y los controladores. La situación está mucho más tranquila de lo que vimos hoy a la tarde antes de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner regresara a su domicilio en el quinto piso, que lo hizo aproximadamente a las 8 de la noche. Había mucha gente acá, mucha militancia, organizaciones sociales y también autoconvocados. Digo, ¿por qué organizaciones sociales y organizaciones políticas? Porque la Cámpora indicó hoy o informó hoy que las personas que estaban acá reunidas en esta esquina, en la zona CER, en la que venimos trabajando desde lunes, eran solamente autoconvocados. No eran solamente autoconvocados. Llegaron algunos micros que se apostaron sobre la avenida Santa Fe. De hecho, Infantería también estuvo trabajando sobre esa arteria. Micros que trajeron militantes, vimos paraguas de la UOM, también algunas banderas de militantes kirchneristas de Ituzaingó. De hecho, una de ellas, una muy, muy importante, que tapó la entrada de un edificio residencial. Un edificio residencial que, de hecho, está justo frente al edificio donde vive la vicepresidenta de la nación. Les cuento que la situación es muy, muy distinta a la que vimos hoy a la tarde. No se registraron incidentes, pero sí, lo que estuvimos hablando y lo que están hablando también ahora con D'Alessandro es el hecho de que no se haya respetado el pacto de convivencia porque la calle estuvo cortada. Los militantes cortaron la calle, lo que impidió la circulación de los vehículos. ¿Y había tensión con los vecinos? No se respetaron, como por ejemplo los cantos. Bueno, el molestar a los vecinos que viven acá, que se sienten así violentados por la situación y que, de hecho, pidieron una respuesta por parte de las autoridades del gobierno de la ciudad que las dieron hasta donde pudieron, hasta donde pudieron porque, bueno, vieron lo que pasó en el día de ayer, ¿no? Cuando vino la policía a la ciudad con el vallado y la situación que se terminó desmadrando. Pero bueno, son los propios militantes kirchneristas lo que decían, lo que sucede en la calle, lamentablemente, y los vecinos rehenes de esta situación. Victoria, enseguida volvemos con vos. Muchas gracias. Vamos a retomar ahora el contacto con Marcelo D'Alessandro. Sabemos que, por supuesto, tenemos poco tiempo, son horas agitadas, sin dudas, para ustedes. Para D'Alessandro, la pregunta es si quizás no se esperó mucho o mucho porque pasaron varios días para desplegar el operativo. Y le pregunto esto porque hay algo que refieren los vecinos que es que prácticamente toda la semana estuvieron con la misma situación y que las quejas las hicieron en los primeros días. ¿Por qué se tomó la decisión el sábado de llevar adelante el operativo y no antes? No, al principio nosotros lo que hicimos fue ordenar el espacio público, secuestramos las parrillas, después los elementos de percusión. Ahora, lejos de esta situación ir bajando, ir disminuyendo, ellos parecían redoblar la apuesta, queriendo ocupar y hacerse dueños del espacio público, la pirotecnia y, bueno, ya después el intento de acante es lo que nosotros ya directamente ahí bajamos con la infantería. Estuvimos trabajando con las brigadas de investigación y estuvimos trabajando con personal, el cuerpo de agentes de tránsito durante la semana, había cortes intermitentes. Apelamos y apostamos a la razonabilidad. Estamos viviendo momentos de mucha tensión. No necesitamos que la Argentina esté unida, no necesitamos generar este tipo de situaciones que están evidentemente provocando algunos dirigentes. Insisto, el único objetivo acá es dirimir la cuestión judicial y procesal de la vicepresidenta en la calle. Y para eso instrumentalizan a mucha gente que son funcionarios, que son contratados. Y en un país donde lamentablemente nos hemos transformado en una máquina de vida pobre, con inflación, con cifras que no sabemos todavía cómo calcular, estamos ante un gobierno nacional que se pelea con los empresarios, se pelea con el campo, ahora se empieza a pelear con los ciudadanos, tenemos que parar con esta violencia y nosotros vamos a hacer firmes en eso. Cuando hablaron hoy de vuelta con los funcionarios nacionales, ¿cuál fue la respuesta de por qué había envuelto la militancia unida y organizada, como digo yo? No, al principio obviamente no entendía la situación o decían de conocerla, después se involucraron. Y bueno, nosotros volvimos a actuar ante la falta de respuesta, volvimos a actuar con la silencio de bajar la infantería, recuperar la circulación ahí en las arterias y el orden en el bar. Recuperamos también, por supuesto, el contacto con Gonzalo Asís, que tiene toda la información. Pero, Gonza, te había quedado pendiente una pregunta para el Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Adelante. Sí, claro, me interesa, el Ministro es una persona que habitualmente tiene que lidiar con estas cosas y es una persona de muy buen diálogo con todo el arco político. Le pregunto, Ministro, si después de esto, que ayer fue una promesa y que hoy se vulneró, si usted siente confianza en la Nación de cara a lo que queda de toda esta historia, porque no se olvide que estamos apenas ante una acusación de un fiscal. Yo a veces pienso qué va a pasar el día en que eventualmente Cristina Kirchner sea condenada, si usted siente que va a tener respaldo de la Nación para poder contener lo que puede ser una eventual repetición de los incidentes ocurridos durante este fin de semana. Mira, Gonzalo, yo voy a apostar siempre al diálogo antes de tener que ordenar la utilización de la fuerza. Ahora, tampoco me va a tender el pulso al momento de tener que utilizar la fuerza pública para buscar la paz social. Voy a apostar al diálogo por la responsabilidad de mis funciones. Ahora también hay una realidad que el Gobierno Nacional se encuentra en una interna descomunal. Quizás que, inclusive hasta para apoyar a Cristina, realizan actos divididos, se atomizan, porque ni siquiera pueden juntarse en el apoyo a él. En el ministro del sábado había dos actos por separado. Y ahí lo que apelo y la confianza es que vuelva la racionalidad, que vuelva la responsabilidad de los dirigentes y no dirimir estas cuestiones en la calle enfrentando a los argentinos. Tenemos que ser muy responsables en el momento muy delicado del país. Gracias, Alessandro, por este contacto con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Y, por supuesto, tenemos muchas preguntas también para Gonzalo. Queremos saber a qué estar atentos en esta semana que arranca. Ustedes saben, por supuesto, Gonzalo ha acreditado en Casa Rosada, porque mientras sucede todo esto, hay un ajuste en marcha. Y hay muchas cosas que están sucediendo en el país mientras tanto. O, mejor dicho, cosas que están sucediendo y que quizás explican algunos espectáculos carnavalescos, ¿no? ¿Saben, chicos? Me traje los números acá para no pifiar, porque la matemática de la política es muy importante hoy en día. La Argentina tiene que cerrar este año un panorama global de déficit fiscal de 2,5. Esta fue la primera promesa que se le hace al Fondo Monetario. Siempre recordemosle a la gente que quizás no está tan pendiente de estas cosas tan técnicas de la política, el déficit fiscal básicamente se conjuga en el momento en el cual un país gasta más plata de la que recauda. Bueno, la Argentina tenía previsto un déficit de 4 puntos para este año. Se comprometió entonces a reducirlo a 2,5, porque si no, el Fondo Monetario no desembolsa el dinero que se le prometió a la Argentina para poder cumplir, digamos, con las obligaciones económicas. Bueno, ¿cómo estamos hoy de cara a cumplir esto? El gobierno dice que estamos bien, porque PODEMASA viene de meter una motosierra en el sector público bastante importante, sobre todo en muchos ministerios. El más emblemático fue el de educación, que desató toda una polémica. Pero básicamente lo que queda saber es si con esta poda que hizo Maza la semana pasada y la anterior alcanza. Bueno, mirá, los números dicen que todavía no. La poda que hizo Maza hasta ahora representó un 0,2% del Producto Bruto. Pero todavía queda un pequeño desvío, pequeño es mucha plata, les aclaro, de 0,7 puntos del producto, son unos 500.000 millones de pesos, que hay que sacar de algún lado. ¿Qué dicen hoy en el gobierno? Maza tiene de acá a la semana que viene, es decir, siete días para buscar ese dinero de algún recóndito lugar del Estado. ¿Creen que va a salir del adelanto de ganancias que se le va a computar a las empresas? Ustedes saben que muchas empresas en Argentina van a tener que adelantar el pago de ganancias que tenían previsto hacer más adelante. Y en segundo lugar, Maza especula con que esta semana va a terminar de convencer al campo para que finalmente liquiden exportaciones. Cuando uno liquida exportaciones, no solamente ingresan dólares, sino también se pagan retenciones. Y que con eso la Argentina va a lograr que el ministro de Economía viaje el lunes de la semana que viene, no mañana, sino el otro, a Estados Unidos para poder visitar el Fondo Monetario y el Tesoro Norteamericano ya con las cuentas en orden. Descargan que esto está garantizado. Ahora, chicos, en materia política, no, no, el tema es que atrás de todo esto está la política, porque mientras pasa esto, yo pensaba esto y lo hablábamos con la producción, la oposición primero pone un ojo de desconfianza en que esto vaya a ocurrir, que se cumpla con las cuentas fiscales. Pero además, ya están pensando en 2023 en cómo va a ser el oficialismo para tratar de mermar las chances de, junto por el cambio, de volver al poder. Y en estos días, me dicen que esta semana hay que poner mucho el ojo en esto, hay mucha cautela con respecto a que haya algún avance oficialista para tratar de sacar del medio de cara a las elecciones de 2023 las PASO. Es decir, buscar que lleguemos a la elección 2023 sin internas. Y de esta manera, mermar el poder opositor de cara a cómo ellos van a dirimir su propio liderazgo y fortalecer el oficialismo en la batalla electoral. Con lo cual, a nivel económico y en el político, esta semana me parece que poner la mirada en ese lugar. O sea, cambiar el modo en que se va a votar es una estrategia compleja, ¿no? Que tiene que pasar por el Congreso, de vuelta se armará... Totalmente. Ahí todavía recorten el PAMI, ANSES, ANAC, todo lo que tiene que ver con la cámpora, no hay. No, 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 olvídate. No, 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 por ahora eso no se toca, Nico, porque eso tiene un rebote muy grande en lo que venimos mostrando, digamos, con lo que está pasando en la calle. Claro, nadie se atreva a tocar a mi caja, ¿no? Si la tocan en la cámpora, que aquí no puede ser... No, totalmente, claro, la muestra de que no hay poder para poder controlar a ese sector del gobierno está en la calle. Hoy había una promesa de que lo que vieron hoy y lo que contaba recién Victoria en el móvil no iba a pasar y pasó. Ahí tienen la prueba máxima y muy clara de mostrar quién es el que manda dentro del frente de todos en el seno del gobierno. Gonzalo, así es con toda la información. Mañana desde temprano va a estar cubriendo, por supuesto, pero siempre firme aquí en Bella y Bestia. Gracias. Chao, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo vamos a tener que poner en manos de andajas un poco el análisis de lo que queda porque ya estamos aturdidos con esta Argentina carnavalesca, quizás en el sentido menos pintoresco, ¿no? En el sentido solo ruidoso. Federico, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, y violenta. Sí, pero es un momento muy delicado, hay que tener mucho cuidado. A ver, está el fósforo encendido, está la mecha muy cerca y si entran en contacto... La pladera está seca. Sí, totalmente. Cuidado porque yo te decía recién que hay que ver la historia, hay que ver lo que pasó. Los acontecimientos tienen una evolución y cíclicamente se van repitiendo. En el año 53, el 15 de abril del 53, Perón dio un discurso muy encendido en Plaza de Mayo. La gente pedía leña, leña, y Perón dijo, no me pidan leña, si quieren leña, denla ustedes. La multitud salió y quemó, quemó, incendió. En la sede del Partido Socialista, la Casa del Pueblo, ahí en Rivadavia y Ayacucho, salió a quemar y quemó la sede de la Unión Cívica Radical, quemó la sede del Partido Demócrata. Y ojo con este detalle, fueron a quemar el Petit Café. El Petit Café estaba en Santa Fe y Callao, muy cerca de la Casa de Cristina. Y era un lugar simbólico porque el Petit Café era un centro, digamos, donde se reunía la intelectualidad por un lado, pero por otra parte la gente que se llamaba en esa época Petitero, ¿no? Los Petiteros que eran los que paraban el Petit. Los Chetos. Los Chetos, exactamente. Fueron a quemarlo, lo impidieron los propios parroquianos, pero tuvo un valor simbólico muy alto. Ahora, cuidado porque es un día que hubo muertos, claro. También había habido atentados del otro lado, había habido dos bombas ese día que dejaron muertos. Entonces, cuidado porque también esto es una provocación y también están esperando que alguien haga algo para desatar, no sé. Quiero decir, no se puede saber a dónde conduce esto, porque la gente que está ahí, muchos de ellos cobraron, pagaban, ahí mencionan los micros, los 140.000 pesos a muchos de los que estaban ahí. También estaban los hijos de la señora de Barrio Norte, los hijos kirchneristas de la señora de Barrio Norte. ¿140.000 pesos de la isla del micro o...? No, no, 140.000 pesos por cabezas, tampoco. Upa. Bueno, vos viste que había gente de la matanza. Sí, sí, lo más, a mí por lo menos lo que me... No es que me llamó la atención, pero dije otra vez, es los muchos intendentes del conurbano bonaerense movilizando a una defensa de Cristina Kirchner que tiene que ver con sus problemas judiciales. Totalmente. Bueno, ese es el punto. 45 millones de argentinos no pueden estar pendientes de la suerte de una sola persona. Digo, es injusto para con la propia militancia, ¿no es cierto? Es decir, son 45 millones de personas que la están pasando mal. Vos lo decías recién, Caro, hay un ajuste en marcha, un ajuste de por lo menos 200.000, entre 200 y 210.000 millones, que es un ajuste fuertísimo, pero aparte... Que encima no alcanza para ordenar las cuentas públicas, o sea, es terrible, es fuertísimo. Pero ¿de dónde están sacando? Están sacando de la educación, la educación que la castigaron en los tiempos de pandemia de una manera sin precedentes. A la salud. Ojo con lo que está pasando con los discapacitados, con las obras sociales. Sí, hay un lado con la ley de discapacidad. Bueno, están dejando desprotegido un sector. Entonces, claro, para hacer este ajuste, necesitan primero esconderlo. Y si no lo pueden esconder, bueno, necesitan una épica. Y la épica es esto, lo que estamos viendo. Ahora, yo no sé hasta dónde se sostiene, ¿no? Puede ser que simbólicamente esto convenza a un grupo muy chiquitito, muy chiquitito a la militancia. Lo que pasa es que hubo apoyos importantes, o sea, buena parte de los jefes territoriales del PJ bonaerense estuvieron ahí y alentaron esto. El propio gobernador de Buenos Aires fue. Sí, bueno. Estuvo Urribarri, que tiene una sentencia. ¿Tiene una sentencia por corrupción? Ahí se tiene, ¿no? Que fue un hombre que estaba peleando por la cárcel, bueno. Estuvo Gioja. Con un video que se confirmó, no, un video, perdón. El jefe de la custodia de Cristina, en un video... Carbone. Carbone, está diciendo a otro, en broma, no sabés la plata que nos lloríamos con este. Y señala Gioja. Totalmente, un abrazo. Es la época de los celulares, ¿no? Lo estaban filmando. Todo lo que digas... Tal vez era una ironía, una metáfora. Y, pero... No, Nico, pará. Porque es, o sea, es el tipo de metáfora análoga a la falopa en las ambulancias de Igi. Vamos. Totalmente. No, no. Yo digo... Pero además... Es una metáfora de nada. Él no lo demitió, está en el portal de la Nación, por ejemplo. Carbone es comisario y es la sombra de Cristina Kirchner. Bueno, y ahora aparecieron fotos de Carbone con, dice... Sí, sí. Con otros barras bravas. Es decir, lo que estamos viendo es exactamente lo que es el peronismo. El kirchnerismo, ¿no? Una sombra de blancas palomas. Pero Cristina dijo que es la alegría, el amor, y que es al revés. Y lo que no quieren es eso. ¿Qué quieren? Que no entienden la alegría y el amor. Lo que te pregunto, Nico, es qué quieren con esto. Porque está bien. Uno dice, quieren distraer, quieren... Pero esta provocación. A la pobre gente que vivía ahí, los vecinos que vivían ahí. Vos veías los fuegos artificiales, les caían las chispas ahí en los balcones. Y eso encima es peligroso. Sí. Eso encima es muy peligroso. Claro, con los chicos que no pueden dormir, con bebés... Ni hay que explicarlo. O sea, tampoco se puede cortar la calle. Claro. Pero además, Cristina la pasa mal. Porque ella vive ahí también. Yo no sé cómo hace para dormir. Pero ella disfruta con el... Yo te lo decía en el pasado. Hay como en Cristina una cierta... Yo sé que es duro decirlo. Pero hay un cierto sadismo, ¿no? Ella disfruta con el sufrimiento. Y ese bastardeo, ese manoseo a los propios vecinos. Porque ella vive ahí. Sí. Pero sí, ella vive ahí. No vive en la matanza. Y tampoco puede decir, qué sé yo, como dicen de Milagros Sález, ah, bueno, una negra no puede ir a Punta del Este, dicen ellos, ¿no? Este, cosa que a mí me parece una aberración, que usen ellos ese tipo de léxico. Me parece que es discriminatorio por la positiva o por la negativa, ¿no? No se puede hablar en esto. Pero no es el caso de ella. Al contrario, ella tiene que justificar cómo obtuvo. Porque a todo esto, a todo esto, tenemos el juicio, estamos viendo el alegato del fiscal. Pero la verdad es que todavía nadie nos explicó cómo hizo eso. Es un edificio emblemático. Porque en la causa Cuadr no se explicaba que ahí llegaban los bolsos. Totalmente. Tiene cinco pisos, creo. Cuatro. O sea, dos son de Cristina. Los otros dos son de Cristóbal López y la familia de Sousa. Que eso fueron procesado en su momento por Bonadio. ¿Cuántos edificios hay en Buenos Aires para que justo de Sousa y Cristóbal compren ahí? Arriba de todo vive una señora que no quiere vender su casa, ¿está bien? Es un grupo de amigos que no quiere estar muy lejos. Porque también lo mismo pasa en Puerto Madero, ¿no? Sí, sí, la casa de los Kirchner. En Puerto Madero se compran prácticamente los edificios enteros. Sí, los pisos que tienen los Kirchner ahí, muy costosos. Uno que vale dos millones de dólares, se los alquila también Cristóbal López. Y aparte, ¿viste cómo es esto? Es como un club de amigos. Por ejemplo, Alberto Fernández nunca explicó por qué ahí su amigo Elvistur le presta un piso en Puerto Madero. Yo qué sé yo, yo entiendo que... Es un amigo, un amigo, nunca te prestó un piso. No te prestaron un piso, nunca. La verdad es que no. Ahora soy un extraño porque alguien me prestó un departamento, bueno. Mira, Alberto, yo cuando me separé una vez hace mucho tiempo, un amigo me... Te prestaron un sillón, te prestaron un sillón, un somio. Yo ahora presto la presidencia, por ejemplo. Somos muy solidarios. No, pero en serio, debería explicar, Alberto, por qué, digamos, esa generación... El Elvistur tiene un montón de departamentos. Bueno, pero viste que está naturalizado. El poder cat vive todo en Puerto Madero. Totalmente. Entonces, me parece que en el momento que precisamente el gobierno tiene que dar explicaciones, como no puede darlas y como hay una sentencia, bueno, pasa todo esto que, insisto, es muy peligroso porque el fósforo está prendido y la mecha está muy sana. Pero yo me preguntaba, y por eso te decía como el compendio de Palomas, ¿no? Donde rascas y atrás de cada uno hay una historia, ¿no? Difícil, difícil de sostener, ¿no? Recién veía las imágenes de Urribarri ahí. Perdón, baja el custodio y dice, con este me chorí en plata. Claro, bueno, por eso digo, las palomas. Digo, ¿no es una señal también de profunda debilidad todo ese... Al menos, bueno, complicados pero abroquelados, ¿no? Podría llamarse la imagen. Absolutamente. Bueno, yo te decía, te mencionaba ese discurso del 53 que da Perón, estas agresiones, estos incendios que provocaron. Bueno, también era un momento de debilidad absoluta del peronismo. Diflación, ¿no? Diferencia, claro. Habían pasado de tener las arcas repletas de lingotes de oro, de dinero, etc. Claro, lo dilapidaron en muy poco tiempo. Eso es el populismo. Eso es, en muy poquito tiempo dilapidaron toda esa cantidad de guita. Y es lo que está pasando ahora. Va a ser muy difícil endresar este barco. Hay que ver si masa puede endresar este barco. Y cómo asumen desde el relato este ajuste, en términos de ello, completamente neoliberal. No, y cómo también se asume siendo masa... En algún momento fue, bueno, dijo tantas cosas más a lo largo de su historia. Varias. Elige tu propio masa, ¿no? Elige tu propio marxismo. No sé reír, Caro. ¿Viste? Sí. Yo creo que hay argentinos que lloran más, que ríen, pero bueno. Bueno. Sí, claro que sí. Pero bueno, más allá de eso, como digo, ¿cómo asume masa también? Ser parte de un espacio político donde hay un sector que es el que nuclea la mayor cantidad de votos. Porque Cristina Fernández Kirchner es la socia mayoritaria, digamos, en este compendio que es el Frente de Todos, que agita esto. Claro, bueno. ¿Cómo asume...? A ver. Está muy claro, y ahora se ve con mucha claridad, que están abroquelados. Yo no sé si para darse calor mutuo, ¿no? Me parece que hacen grandes negocios. O sea, a ver, el mismo Gioja, que se abrazó con el jefe de la custodia de Cristina y decían lo que nos choreamos juntos, no sé yo. Ríéndose. Es el mismo al que Cristina, lo voy a decir en latín, como dijo Cristina, lo mandó a suturarse el orto. Lo vemos que le cuesta un poco caminar, que yo, pero vale. Tuve un accidente en un helicóptero, pero fue a la puerta a la defensa. Vos recién hablabas de los vecinos. En el lugar está Victoria Márquez, con uno o una de ellos. ¿Nos escuchás? Hola. Hola. ¿Nos escuchás, Victoria? Sí, ahí te escucho, Nico. Estamos con un comerciante, estamos con un comerciante acá que trabaja. De hecho, se puso su panadería hace nada, a principios de agosto, acá en el barrio Portini de Recoleta, a una cuadra de donde vive la vicepresidenta. Y te cuento lo que él nos dijo, ayer tuvo que cerrar su comercio por los incidentes que tuvieron lugar. Bueno, Mariano, contanos cómo vivís esto, te pusiste tu comercio hace muy pocos días. ¿Cómo vivís todo este revuelo que hay acá en el barrio? Ayer fue un día complicado, nosotros empezamos el primero de agosto acá a una cuadra y ayer estuvo complicado, hubo que cerrar temprano, mucho movimiento, mucha gente, mucho ruido. Y la verdad que preocupado por el capital invertido, por el negocio, por el momento y por la situación. Así que ayer tuvimos que cerrar como tres horas antes y hoy abrimos tarde, justamente porque no sabemos cómo iba a reaccionar. Así que la verdad, bastante preocupados, sí. ¿Fueron tus propios empleados los que te llamaron y te dijeron lo que se estaba viviendo cuando tiraron las vallas, cuando empezaron los enfrentamientos con la policía y ellos mismos te dijeron que estaban asustados? Sí, sí, mandaron videos y fotos, pidieron autorización para cerrar y nosotros sin entender un poco la situación real del momento hasta ver los videos. Cuando vimos los videos tomamos la decisión ya de cerrar temprano, no correr riesgos y la verdad perder un poco el día más importante que es el fin de semana y cerrar el local. ¿Y cómo vas a hacer durante la semana? ¿Vas a abrir o cómo te vas a guiar por la situación del momento? Es muy de momento a momento, hoy estuvimos con la misma expectativa, más que fin de semana, mucho movimiento y mañana, mañana tenemos que ver a ver cómo pasa también. ¿Cómo arrancamos con esto de hoy? Hoy también tuvimos que cerrar en un horario diferente y mañana tenemos que ver muy temprano cómo arranca el día. Así que realmente preocupado con el tema. Y ayer que tuviste contacto con tus empleados, que fue una situación muy violenta la que se vivió ayer, cuando estabas hablando con ellos, que estaban adentro del comercio, ¿qué te decían? Más allá de mandarte los videos, ¿ellos te pedían de cerrar el local? Me pedían de cerrar el local y también estaban preocupados con qué iba a pasar con el local, porque mucha gente también en el local, que entraba y salía para ver qué pasaba, un lugar para guardarse. Cuando empezamos a darnos cuenta que el lugar era un refugio, la calle, cerramos todo. Ya nos dimos cuenta que el miedo de robos o romper cosas y había mucho movimiento de gente corriendo de un lado al otro. Cuatro de la tarde, para nosotros ese, el rubro nuestro, cuatro de la tarde empieza. Bueno, nada, tuvimos que cerrar. Hoy lo mismo y mañana estamos muy preocupados con cómo va a ser el inicio. O sea, ¿te vas a guiar entonces por lo que pase día a día y hace cuánto abriste el comercio acá en Recoleta? El primero de agosto, somos nuevos en la zona, tratando de querer proponer algo y hoy estuvo más tranquilo. Ayer fue un miedo importante porque también teníamos mucha preocupación del traslado de la gente. Cómo se iban, cómo iban a trabajar y cómo se iban del lugar. Hoy lo mismo, más reserva en horario y realmente mañana no sé qué vamos a hacer. No tengo, estamos ahora charlando hasta el último minuto, mañana, mañana, veremos. No, no sé. ¿A qué hora abren ustedes? Siete y media. Siete y media de la mañana. Sí, de siete y media a veinte horas. Es mucho el horario y fin de semana, que para nosotros es más fuerte, tuvimos que reducir muchísimo. Nosotros queríamos más fuerte a la tarde y tuvimos que cerrar a la tarde y hoy lo mismo. Ahora, impresionante lo que mencionabas recién, la gente que buscaba refugio dentro del local. Lo que debe haber sido para ustedes, para los empleados, tener a la gente ahí metida para resguardarse de los piedrazos y de lo que pasaba en la calle. Es que es lo que suponía la gente que nos mandaba la información. El video del momento que a nosotros nos llega era de gente corriendo en el lugar y entrando para ver. Y ahí hemos cerrado, cerrado porque tenemos otro riesgo que es el negocio, no solo la protección del lugar. Y nosotros no cerramos, es de lunes a lunes. Y mañana no sé qué va a pasar, porque si fin de semana fue movido, no sé qué vamos a hacer. A un mes de haber abierto el negocio en un lugar confiable, hoy tengo otra situación en la mente. Vamos a ver mañana, a ver qué pasa. Realmente estamos preocupados, pero no solo por el negocio, por la gente que trabaja, el horario de apertura, el horario de cierre. Bueno, es día a día, no sé. Decís en un lugar confiable, ¿no? Pensabas que era un lugar confiable y al final terminó siendo no confiable. Pretendía que era un lugar confiable, pretendo todavía que sea no confiable. Son nuevos en el negocio, estoy tratando de que esto sea para futuro, es nuevo. Es este mes, llevamos días, a los 20 y pico días, casi un mes, esta situación nos movió un poco la forma de pensar y los horarios y el rango de la gente. La gente que trabaja con nosotros, más allá de lo que pasa en la calle, la gente que trabaja con nosotros, yo les tengo que asegurar la fuente de trabajo. Y hoy tuvimos que cerrar, ayer tuvimos que cerrar y mañana, no sé. Bueno, el testimonio de un comerciante, me parece que fue más que contundente, ¿no? No solamente los comerciantes que están acá hace muchos años, que son tradicionales, que ya son clásicos de acá de Recoleta, sino también los que, bueno, buscan una forma de vivir, no solamente ellos, sino también para sus empleados y que ven todo sacudido por esta situación. Muchas gracias, Victoria. Por favor. No sabemos a qué hora cierra Rapanui, ¿no? Como la charaktería que le gusta a la vicepresidenta. Pero fíjate que además representativo del desacople total que tienen de la realidad y de lo profundamente hasta elitista que es la política carnavalesca. Eli, profundamente elitista. ¿Por qué está en la realidad del que trabaja? Ese local abre a las 7 y media de la mañana, 7 y media a 20. Y los laburantes le pidieron a él, al dueño, que lo cierre. No, pero vos notás el nivel de angustia con la que habla. Sí, sí. A ver, es muy peligroso. Venimos de dos años de una pandemia tremenda, donde la gente sufrió muchísimo, los chicos particularmente sufrieron muchísimo. Va a ser muy difícil recuperar todo eso. A eso se sumó esta crisis económica, la crisis global, por supuesto. Y ahora la violencia. Quiero decir, ¿hay derecho? Yo insisto en este punto. Justamente ese es el problema, el derecho. Hay derecho que una sola persona genere semejante descalabro en todos nosotros. Somos 45 millones de personas. No puede ser que estemos pendientes de la suerte de una sola persona en este país. Y perdón, los chicos que están yendo ahí, se están olvidando, porque esto es una ironía. Hay dos imputados más. Claro. Nadie fue a marchar por el debido. Nadie fue a marchar por Nelson Periotti. Nadie fue a marchar por Carlos Santiago Kiner, el primo. Por Lázaro Báez. Pero esos chicos que están yendo ahí, están marchando por ellos también. Por Lázaro. Cuando haya una sentencia, ¿qué va a pasar? Porque quiero decir, ahora no está pasando nada. Pero eso es lo que tal vez crea la vicepresidenta que puede generar, ¿no? Que los jueces pierdan la temblanza y tengan miedo de contenerla. Mirá, eso no está pasando. No, no va a pasar porque los jueces trabajan así. Una persona conocida me decía que se cruzaron al fiscal Luciani en un lugar público. Estaba comiendo. Y la gente lo aplaude, lo aplaude de pie. Le querían invitar la cena. Él no dejó que lo invitaran. Al contrario, lejos de generar que la gente se asuste, que la justicia retroceda, lo que están haciendo precisamente es reaccionar en contra de eso. Los jueces no van a reaccionar ni en un sentido ni en otro porque la verdad es que la causa tiene ya, digamos, trazado un camino. Por más que digan que no hay pruebas, las pruebas son muchísimas. Son rotundas. Muchísimas. No, no las pueden enunciar. Totalmente, totalmente. No, no las pueden enunciar. A ver, Lucía Salinas publicó una nota en el Dereo Clarín muy interesante y yo hablando con un diputado provincial de Santa Cruz, Daniel Roquel, me contaba lo mismo. Que alguien se anime a decir en Río Gallego o en Santa Cruz que las rutas se hicieron. Alguien. La autovía Caleto de Libia, Comodoro Rivadavia, se pagó tres veces. O sea, podría haber una autopista arriba de la otra. Tres. No está terminada. Como no pueden hablar del expediente, como no pueden rebarcar las pruebas, entonces lo que estamos viendo es eso. La falta de... Bueno, vos sabés, en las discusiones es esto, ¿viste? El insulto viene cuando no hay argumentos, la agresión viene cuando no hay argumentos. Lo que estamos viendo es esto, es la falta de argumentos. El problema es si se expande, ¿no? Sí, pero el problema también es que empecemos a funcionar en una sociedad con todo el sentido de las cosas subvertidas y el sentido de algunas cosas muy caras. Digo, que haya un secretario de Derechos Humanos de la Nación accionando contra el gobierno de la ciudad por el operativo que se llevó adelante y mostrando absoluta inacción frente a los abusos cometidos, por ejemplo, en la provincia de Formosa en el contexto del aislamiento obligatorio, es realmente un vaciar de sentido algo que es demasiado caro para la Argentina y para cualquier país democrático. De eso se habló muy poco. La cantidad de casos de violaciones a los derechos humanos que han habido durante la pandemia, muertos, desaparecidos, en Tucumán. Sobre todo en el NEA, sí, hay un informe de Manzi, un diputado de la Comisión Civil, que es... Y Tragala tendría muchísimo trabajo si quisiera indagar un poco en qué pasó con todas estas personas. Lo que estamos viendo, perdón, es la Cámpora en su esplendor. Bueno, porque la Cámpora se creó para esto, para ser la defensa de Cristina Kirchner. Después, obviamente, la ORGA, como le dicen ellos, creció con un objetivo yendo para algún lugar y con otra estructura. Ahora son mucho más ambiciosos. Pero era la guardia pretoriana de Cristina. Claro. Pero yo no lo vi a esa guardia pretoriana, no lo vi a Pietragala decir algo sobre la represión, realmente sobre la represión brutal que hubo sobre los maestros hace muy poco tiempo ahí del otro lado del riachuelo, al pie del puente, maestros, maestros completamente desarmados. Bueno, fue una represión brutal y lo vimos todos. Pietragala no tiene nada que decir. No, él ha viajado a Jujuy y le pegó un policía en un momento, él, en una marcha a favor de Milagro Sala. Lo vimos colgado también ahí en el gobierno. Es cierto, en las rejas. Como un barra brava. Bueno, es esto, es este espectáculo. No hay que esperar de la cámpora más de lo que es. Totalmente. Bueno, esperemos. Esperemos porque, claro, ellos se presentan como, no sé, los pibes para la liberación, pero lo que uno ve es todo lo que... ¿Sabes lo que veo? Quienes nos gusta leer historias y recorrer un poquito el pasado, son las hordas de la Alianza Libertadora Nacionalista, esos grupos de choque, esas fuerzas de chupas, de choque de ultraderecha, de ultraderecha, que tenían consignas muy parecidas, muy parecidas. Antisraelíes, antisemitas. Bueno, Pitravela es súper... Absolutamente. Entonces, cuidado porque yo no les quiero regalar este nombre que ellos mismos usan para ellos, que son el progresismo y la izquierda. Yo creo que son retrógrados y ultraderecha. Está muy bien eso. Interesante. Esto lo empieza Andrés Larroque, que es el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Es, hay pobreza. ¿De qué se está ocupando? Si le tocan a Cristina que quilombo se va a armar, de los piedrazos contra Cristina, ¿no? Es ministro de una provincia que tiene falencias, obviamente. La verdadera elite, esa. Cuando hablamos de elitismo a la hora de mirar la realidad, esa también es una forma de elitismo. Muy cruel, por cierto, porque tienen una responsabilidad. Ahora, también pensemos, y por la descripción que vos hacías, estamos hablando en muchos casos de minorías intensas y una minoría intensa. Y la pregunta que quiero dejar picando para después de la pausa, Federico, es, ¿cuán intensa puede ser? ¿Cuán intensa puede ser? ¿Hacemos un parpadeo? Un mini parpadeo. Bueno, y seguimos aquí hablando del carnaval del caos y de los peligros del agite y de lo que está sucediendo en la calle. Quedó picando una pregunta para Federico Andajasi, que está con nosotros, y es, si hablamos de minorías intensas, ¿cuán intensa se puede poner la cosa? Mirá, es muy interesante, porque estamos hablando de esto desde hace tres días. Y si vos ves una panorámica desde arriba, son muy pocos. De verdad que son muy pocos. Esto no quiere decir que no tengan poder de movilización, pero hasta acá lo que estamos viendo es que son muy pocos. Y cuidado, porque lo decíamos recién fuera de cámara, se están disparando a los pies porque la gente no quiere esto. La gente no quiere esto. Entonces, cuidado, porque tal vez el peronismo, el propio peronismo, está viendo con mucha preocupación estos que están defendiendo, quizás a su pesar. Claro, si no es un ancla, ¿no? Porque de vuelta se está llevando todo el gobierno a la defensa de Cristina Kirchner. En un país donde todos son iguales ante la ley, ¿no? Sí, y perdón, esto forma parte también de la estrategia discursiva de Cristina. En todo momento ella trae al peronismo a su causa y habla de la embestida como una embestida contra la alegría peronista. Totalmente. Pero mirá cómo habla en el espejo. Porque yo lo escuchaba a Máximo ayer, creo que habló, que dijo que la oposición se saque de encima a Macri. Bueno, es lo que está pensando el peronismo. ¿Cómo sacarse de encima a Cristina? Ojo, porque hay grandes sectores del peronismo que ven que este avance de Cristina no le conviene. Si ahora se presentaba a Cristina, ella sabe que no se puede presentar porque pierde. Pierde. Digo, así como lo necesitó Alberto, esconderse de atrás de Alberto para poder ganar esta elección, ella sabe que con su presencia no podría ganar. Y con de nadie y todos se puede presentar. Nadie la está proscribiendo. Muchas gracias. Un gusto. Esperemos que esto no crees, que no genere violencia en varias partes del país. Sin dudas. Vamos a un nuevo parpadeo en Bella y Bestia. Ya viene DJ Muñazki.